No te crees Solo dime cuánto me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada Y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no, por eso nene No me des falsas esperanzas No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No te creo, no Yo no quiero ser otra en tu lista O en tu colección Yo no soy muñeca que no opinas Esa no soy yo No, no, no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho amor No, 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 no Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición Por eso nene No me des falsas esperanzas No me engañes, no No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas No me digas cuánto es que me amas No me digas, no te creo, no, no, no No me digas, no te creo, no, no No me digas, no, no, no No me digas, no, no No me digas, no te creo, no, no No me digas, no te creo, no, no No me digas, no, no, no No me digas, no te creo, no, no No me digas, no te creo, no, no No te creo, no, no te creo No me de, no me de, no me de